Hoy estamos dando inicio con una formación sobre el manejo clínico de violencia sexual aquí en el Valle de Sula. El Fondo de Población de Naciones Unidas está comprometido a trabajar en fortalecer esta atención integral a todas las sobrevivientes de violencia sexual y tenemos hoy una formación para prestadores de servicios que reciben y que atienden a este tipo de pacientes que han subido algún evento de algún tipo de violencia sexual. Están participando personal del departamento para que la atención sea integral y estamos incluyendo municipios de San Pedro Sula, Vía Nueva, La Lima, Puerto Cortés, Santa Cruz de Ijoa. Entonces nuestro trabajo está fortalecer estos servicios para que la población que requiere este tipo de atenciones pueda contar con atención de calidad y sobre todo tener una respuesta oportuna a todas estas víctimas de violencia sexual aquí en el departamento de Cortés. Sí, como parte de las intervenciones del Fondo de Población aquí en el Valle de Sula es continuar trabajando aún en situación de emergencia, aún con toda la situación que estamos viviendo por la pandemia, por los fenómenos naturales del año anterior. Sin embargo, estamos claros que los servicios esenciales en cuanto a atención a la mujer, en cuanto a salud reproductiva, es fundamental mantenerlos habilitados. Estamos tomando todas las medidas de bioseguridad y tratando de habilitar estos servicios que son esenciales para los usuarios que demandan atención médica, aún en contexto de pandemia.